El Deportivo Guadalajara se juega este domingo a partir de las 6 de la tarde su pase a los play-off express de ascenso a la segunda Real Federación Española de Fútbol. Los morados dependen una vez más de sí mismos, con lo que ganando o empatando ante el manchego estarían dentro. Cierto es que los de Onega cuentan con un antecedente similar pero negativo al final de la primera vuelta. Eso sí, el técnico apunta que ahora están más preparados. Lo que pasó en Marcha Malo es una muy buena experiencia para ahora este partido. Creo que los equipos y las personas inteligentes aprenden de los errores que cometen y creo que contra Marcha Malo cometimos un error y creo que ahora estamos mucho más preparados como equipo para poder hacer un gran partido contra el manchego. Es más, el entrador del Deportivo Guadalajara afirmó en la previa que su equipo está en su mejor momento. Llevamos un mes sin perder, llegamos en unas condiciones muy buenas, así que creo que llegamos en quizás nuestro mejor momento. No, no nos vale el empate, da igual que pueda valer el empate, nosotros vamos a salir a ganar, porque no entiendo el fútbol de otra manera que no sea ir a ganar un partido, entonces no vamos a especular y vamos a salir a ganar. Y desde salir a ganar luego podremos perder, podremos empatar o podremos ganar, pero lo que tenemos claro es que el empate no nos vale, que solo nos vale ganar. El club ha lanzado una promoción abierta hasta las 8 de esta tarde por la que se pueden obtener dos entradas generales por tan solo 5 euros, promoción que facilitará la mejor entrada del curso. Onega se congratulaba por ello en las horas previas. Al final muy bonito que la ciudad se vuelva a ilusionar con el Guadalajara, que tengamos un partido así tan trascendental de que si gana este mes en playoff, creo que es muy bonito traer estos partidos a la ciudad de Guadalajara y que podamos jugar muchos de estos y que poco a poco podamos ir llenando cada vez más el estadio, como tú dices, este partido va a venir seguramente sea la mayor entrada de la temporada y eso pues habla bien del equipo y habla bien de la gente que está muy comprometida con nosotros y agradecérselo a la afición sin ninguna duda. El Deportivo Guadalajara solo arrastra la baja de Ales Revuelta sancionado.